A mí me gusta mucho hablar con gente grande sobre fútbol, entonces siempre preguntarle a aquellos que yo no vi. El Livingston, por ejemplo, me decía que el mejor fue Moreno, el charro Moreno que jugó en Católica, un argentino que se tomó el río Calle Calle en toda su vida, pero dicen que era extraordinario. Y después, bueno, Di Stéfano, ya yo a Cruis, no sé cómo lo dicen ustedes, pero ya lo vi, pero Di Stéfano no lo vi, y sí, está considerado entre los mejores. ¿De qué generación, de qué años Di Stéfano más o menos? No, Di Stéfano... ¿De 50 o no? Un poquito más, antes también, él fue jugador de River, fue prestado a Huracán, después hubo un paro general de jugadores muy grandes en la Argentina y él se fue a Colombia. Y lo llamativo de esto es que en esos años él viajó de Colombia para integrarse a Barcelona y terminó firmando para Real Madrid. Para Real Madrid. Y Real Madrid con él ganó como cinco equipos en Copa Europa, entonces fue el primer jugador considerado total que atacaba y defendía en aquellos tiempos. ¿Qué notaron? ¿Me puedo ir, no? ¡Gracias! Y para ti, ¿quién fue el mejor de los mejores? Lo que pasa es que tuve la suerte de ver a Diego, de jugar con él. Sí. Yo creo que Diego no era bueno técnicamente, pero la mayor complejidad que había con él era que pensaba muy rápido. Entonces cuando vos comenzabas a pensar la jugada, él ya la había terminado de pensar. Entonces era, fue muy importante. Messi tiene muchas cosas de Diego, sin querer comparar las épocas, antes había menos protección con el jugador. Más patadas, era más difícil jugar. Así que para mí fue Diego el mejor que vi. Y el segundo mejor que vi fue Van Basten. Marco Van Basten. Sí, no está considerado dentro de los extraordinarios. ¿A Pelé no lo nombra por qué? Porque no lo vi. Solamente por eso. No, lo vi en videos. Hay un video extraordinario de Pelé, pero daba la sensación que había sido una época equivocada, ¿no? Porque tenía, era fuerte, tenía potencia, era hábil, cabeceaba, te pegaba, hacía todo. Y fue muy bueno, pero yo la verdad que no lo vi. Entonces pregunto siempre, ¿no? Hay veces que te dicen, por ejemplo, Gatti, un gran arquero que tuvo boca, dice que Pelé fue lo máximo, aún mejor que Maradona. Hay gente que cree eso y yo lo respeto, ¿no? Pero de lo que yo vi, sin duda, Maradona. ¿Qué va?